El Ayuntamiento de Campo de Criptana ya ha hecho públicas las bases para la participación en los desfiles de carnaval que tendrán lugar durante los días 7, 8 y 9 de febrero. De esta manera y de cara al desfile local, que se celebra el domingo 7 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, destacar en primer lugar el desmentido que desde la Concejalía de Festejos hacen sobre la no celebración de este desfile, asegurando que es totalmente falso y que dicho desfile se llevará a cabo como viene siendo habitual. Lo que sí habrá en este caso y como señalan son cambios en el recorrido, en tanto que el desfile se iniciará desde la Plaza del Calvario recorriendo Calle La Virgen y Plaza Mayor. En este desfile podrán participar hasta un máximo de 7 grupos, siempre y cuando sean mayores de 16 años y reúnan los requisitos exigidos. Asimismo se establece una subvención de 120 euros por grupo. En relación al desfile regional, este comenzará el lunes 8 de febrero, también a las 5 de la tarde y con su recorrido habitual. En este caso se concede una subvención ya pactada de 500 euros para peñas sin carroza y de 1.000 para los grupos con carrozas. Finalmente y en cuanto al desfile infantil que se desarrollará el martes 9 de febrero a partir de las 12 de la mañana, su recorrido también cambia, comenzando en la Plaza del Calvario. En este caso las ampas de los colegios recibirán también una subvención de 120 euros. Las solicitudes para inscribirse en estos tres desfiles, cuyo plazo finalizará el jueves 4 de febrero, así como toda la información sobre las bases de los mismos, están disponibles en el Ayuntamiento de Campo de Criptana